Vi la puerta abierta. Pensé que la habían dejado abierta por error. Ambas puertas fueron forzadas desde afuera y hay huellas de pisadas en el interior. Esta vez estaba diciendo la verdad y no le creímos. No se dejará atrapar por ellos. No podrán atraparlo. Disculpe que lo moleste, pero traje a alguien. Lo encontré en el camino. Tengo que llamar a la comisaría. Hubiese llamado de haber noticias. Amor y travesuras, jueves, 3 de la tarde. ¡Gracias!